¡Gracias a todos los amigos de Miami, Georgia que siempre están en sintonía con nosotros! ¡Y también vamos a manejar, gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos ustedes que están en sintonía! También tenemos aquí a Sergio Cognado que está sirviendo con el sentido de esta noche. Pueden llamar a sujetar su servicio al 323-742-7442 o también al 323-270-0190. La comunicación puede contratar de nuevo a estos grupos, sonido de nuevo a ustedes. Y gracias amigos que están en sintonía, gracias a todos los mensajitos a través de la Luchica y Evo. Gracias amigos que estamos en sintonía de su pueblo y te dan un saludo para todos los amigos que están ahí en la pista. Gracias a nuestro amigo que está sintonizando a este finis país a una mesa que estamos disfrutando con cuantos rumen, disfrutando de la marica. Saludos a todos los paisanos en el tramo de cinco días de nuestra radio. Y saludos a todos los amigos que están ahí en la pista de la radio. Gracias a todos los amigos que están aquí en la pista de la marica, gracias a todos los amigos que están aquí en la pista de la marica. Gracias a todos los amigos que están ahí en la pista de la marica. Gracias a todos los amigos que están aquí en la pista de la marica. gracias a los compañeros esta noche, con la brita mi papela y por aquí, en la vida de los compañeros el saludo también a través del 3236-2090 dice, saludos para todos que están en Sintonía Familia, los quiero mucho Radio Santa Herulalia, como siempre traemos nuestro sombra un saludo para Luján, felicita que están en Sintonía de la Radio muchísimas gracias, saludos para ustedes y se encuentran sin pasarlo, nuestra señal gracias por estar en Sintonía de Radio Santa Herulalia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video